¿De cuántas formas pueden ubicarse 5 alumnos en una misma fila? Tenemos aquí a los 5 alumnos. El objeto es poder ordenarlos, ubicarlos en diferentes lugares para así obtener ordenamientos distintos. Para ello vamos a utilizar la permutación lineal. Cuya fórmula es n factorial. Es decir, como son 5 elementos sería permutación de 5, lo cual vendría a ser igual a 5 factorial. Recordemos lo que es un factorial. En este caso factorial de n sería igual a n por n-1 por n-2 hasta llegar a la unidad. O viceversa, ya que el orden de los factores no altera el producto. 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O, inclusive, el 5 factorial se podría expresar de la siguiente forma. 5 por 4 por 3 factorial, ya que 3 factorial es 3 por 2 por 1. Eso ya dependerá de la conveniencia del problema. Entonces, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si multiplicamos, me daría 120. Por lo tanto, hay 120 formas distintas para ubicar a estos 5 alumnos en una misma fila. Problema número 2. Permutación circular. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 5 niños alrededor de una mesa circular? Muy bien. Tenemos ahí la mesa circular. Están los 5 niños. Y para ello, vamos a utilizar permutación circular de n. n es la cantidad de elementos. Es decir, los 5 niños. Sería permutación circular de 5. Según nuestra fórmula, sería n-1. Es decir, 4 factorial. ¿Y 4 factorial a qué es igual? 4 por 3 por 2 por 1. Lo cual, finalmente, me daría un resultado de 24. Entonces, estos niños pueden sentarse de 24 formas distintas alrededor de esta mesa circular. Vamos con el problema número 3. Permutación con repetición. ¿Cuántas palabras distintas se pueden obtener con las letras de la palabra bárbara? Aquí están todas las letras de la palabra bárbara. Si yo quiero obtener palabras distintas, lo único que tengo que hacer es cambiar de lugar algunos elementos. Por ejemplo, r con a. Sin embargo, como hay elementos que se repiten, como por ejemplo el b, al intercambiarlos de posición, no obtenemos una palabra distinta. Sería la misma palabra. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar en este caso es una permutación con elementos repetidos. Y esta es la fórmula. Permutación de n, que es la cantidad de elementos. Vamos a colocarlo por aquí. Permutación de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 elementos. Y abajo vamos a colocar los elementos repetidos. Se repite b, se repite a y también se repite r. Muy bien. Según la fórmula, tenemos n factorial. En este caso, 7 factorial sobre b, ¿cuántas veces se repite? 2 veces, 2 factorial. a, ¿cuántas veces se repite? 3 veces, sería 3 factorial. y r, ¿cuántas veces se repite? 2 veces, sería 2 factorial. Desarrollando, tendríamos lo siguiente. 7 va a disminuir hasta llegar a 3 factorial. ¿Por qué 3 factorial? Para que se pueda eliminar con el que está en la parte de abajo. Ahora bien, 2 factorial es 2 por 1. O sea, simplemente 2, al igual que este otro 2 factorial. 3 factorial con 3 factorial se elimina. 2 por 2 me da 4. Así, de esa forma. Y finalmente, me daría 6 por 5, 30 por 7, 210. Entonces, podemos obtener 210 palabras distintas con las letras de la palabra bárbara.